¡Valencia es la tierra! Bueno, aquí estamos, Valencia. Abraham... Mixed Fight. Juan Martos contra Rakmik Gullinian. Tenemos 63 kilos K1. Combate muy, muy, muy emocionante. Fíjate, qué emocionado está nuestro speaker, además. Vamos a escuchar lo que nos dice nuestro speaker oficial de Mixed Fight. Increíble. Increíble. Este hombre al borde del infarto. Y ahí vemos la salida espectacular de los luchadores, siempre aquí en Mixed Fight. Un magnífico evento. No nos cansamos. Ahí le tenemos a Juan Martos, uno de los luchadores nacionales con más recorrido en K1 del club campeón. Y ahí le tenemos subiendo a esas escaleras de Mixed Fight. Las escaleras que llevan a la gloria. Abraham... Bueno, ahí estamos, ¿no? ...de combate Juan Martos Martínez. Una camiseta, una chaqueta... ...un tanto llamativa, ¿no? Sí, son las típicas del deporte. Bueno, Bardal se ha traído a un compatriota a pelear contra Juan Martos, ¿no? Sí. Aquí vemos ya al speaker anunciando a Ravnik. A Ravnik, lo vamos a dejar así, porque como tengamos que ha visto el rato Wulnian... Complicado. Bueno, los hemos tenido peores, ¿eh? Eso también lo ha visto. ¡A viste Ravnik Wulnian! ¡Qué bien lo dice el típico! Es increíble esto. Me tiene fascinado. Es como Michael Williams en versión española. Pues ahí está la salida de Ravnik. Vaya festival de montaje de luces, sonido... Lucio de color. Un juego. Gran producción, la MX5. Bueno, ahí vemos a Bardal. En ese plano. Bandera armenia. Bueno, pero Bardal ya casi es valenciano. Sí, ya le consideramos uno más aquí en España. Eso por supuesto, vamos. A cualquiera. Que tenga ganas de venir a aportar a nuestro país y a trabajar. Habrá el bienvenido. Pues ya les tenemos listos. Ahí atentos a las indicaciones del árbitro. El árbitro dando la señal a los jueces. Y si hay alguno que quiera venir a gastar dinero, también. Eso es mejor todavía. Bien, con ese low kick por dentro de Juan Martos. Ahora con el 1-2. Martos, un luchador muy explosivo, muy dinámico. Bien ahora Ravnik doblando ese low kick y mida el kick arriba de nuevo. Toca con el front kick. Martos, bien con esa derecha. Menor envergadura, ¿no? La de Juan Martos. Menos envergadura, pero más compacto Martos. Muy bien plantado. Con una guardia muy cerrada. Qué bien se quitó ese front kick arriba. Bueno, los bloqueos de Martos. Bonita contestación del low kick. Ahora bien con ese middle kick, con el step de Ravnik. El árbitro muy atento. Es una cosa que hay que valorar, ¿eh? Los árbitros que están pendientes en todo momento del combate. Abraham. Sí, muy importante la labor de los árbitros. Que cada vez está mejorando en España. Cada vez hay mejores árbitros. Muy profesionales. Le mandamos aquí al colectivo a ahoritar un abrazo. Desde Titan Channel. También es vuestro canal, amigos. Vosotros sois parte importante también de esto. Ahí seguimos viendo los intercambios de golpes entre Juan Martos y Ravnik. Uf, cuidado con la cabeza ahora Martos. Le dijo al árbitro que no agachase así la cabeza. Estuvo a punto de conectar con esa rodilla Ravnik. Buen primer asalto. Uf, cuidado. A punto estuvo de llegar con esa rodilla Ravnik. Está llegándole ahora Ravnik a Juan Martos. Bien ahora Martos con ese low kick y ese crochet. Uf, gran combinación de Martos. Pero también bien Ravnik con esa combinación de manos acabando en rodilla. Primer asalto muy animado por parte de los dos luchadores. Empezó Martos con gran ritmo. Pero a Ravnik ha subido también bastante el ritmo y se está poniendo peligroso. Una buena selección nacional e internacional la que ha hecho Vardal. Sí, muy bonitos cruces estamos viendo en Mixed Fight. Porque, por ejemplo, el combate por el título que disputó Víctor Garulo contra Kaliev Kassan. Kaliev Kassan era un gran rival. Sí, lo vimos en el primer Mixed Fight y primer especial y fue un gran combate. Muy buena selección. Hay que conocer muy bien los países y cómo está el deporte de contacto en determinados países para atraer luchadores de calidad. Habrán, eso es un mérito importante. Hay un gran trabajo detrás de estas promociones. Estar todo el día atento a la progresión de todos estos luchadores. Kaliev Kassan, por ejemplo, que recibió de parte del primer ministro armenio, perdón, del primer ministro chechenio Mercedes, haber conseguido el título europeo. Nada más y nada menos, igual que aquí en España, ¿no? Igualito que aquí, que no dejan entrar ni a los niños, a los combates. Es una cosa muy curiosa, sí. Bueno, poco a poco, poco a poco irán viendo el gran trabajo que se está haciendo en España profesionalizando estos deportes. Ya vemos, pues, fíjate en una promoción como Mixed Fight, de lo más alto nivel, igual de nivel que cualquier otro país. Por supuesto, no, no, esto no tiene nada que envidiar, hombre. Las grandes franquicias americanas, lógicamente, pues, son otros medios, son otras apuestas, son otros dineros. Habrá una afición que aquí en España todavía, pues, falta, hay un recorrido que tenemos que llegar ahí. Y tenemos que llegar entre todos. Sí, desde luego, a eso estamos luchando aquí en Titan Channel día a día, para crear esa afición y que la gente apoye a nuestros deportistas. Y tratando de profesionalizar al máximo esto, habrán, de creernos estos deportes de verdad. Desde luego. Ahí siguen con esa combinación de golpes, intentó llegar con la rodilla Razmik. Martos bien plantado. Una buena distancia conectada con el lowkey, pero buena la contestación de Razmik. Bueno, amigos. Uf, ahora llegó con esa derecha Juan Martos. Id contándonos ahí en Facebook, id diciéndonos qué os parecen los combates, como hacéis siempre. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí a todos. Ya hemos llegado a 20.000. 20.000 seguidores. Apenas unos meses de vida. Aplausos. Nosotros seguiremos siempre que vosotros estéis ahí. ¿O no, Cherokee? Y luego, ahí vamos a estar. A tope. Cuidado con ese cruce de manos entre los dos luchadores. Está siendo un combate muy bonito, un combate muy técnico por parte de los dos. Uf, ahora llegó con esa derecha. Se quitó bien Razmik y Juan Martos casi se nos sale del ring. Sí, mucho ímpetu. Bueno, Juan, ahora se ha deslizado, ¿no? Sí, ha sido un rey balón. De arriba. Ahí metiendo presión al luchador armenio. Se está desenvolviendo muy bien Razmik. Yo la verdad es que tengo que ser sincero con nuestra audiencia, Abraham. Yo no sabía nada, bueno, ya lo he dicho muchas veces, de estos deportes. Y la verdad es que ahora no había ido una velada en mi vida. Y lo poco que he aprendido, lo he aprendido de ti. Que explicas todo muy claro y muy bien. No porque estés aquí a mi lado, claro. Y la verdad es que me he enganchado absolutamente. Absolutamente, o sea... Y como para no engancharse, ¿no? Con estos combatazos que estamos viendo día a día. No, y con los propios chavales, con los propios luchadores, los profesionales y los amateurs. Que son gente sana, son deportistas, que tienen que sufrir muchísimo. Con pocos medios, tratar de luchar por su sueño, Abraham. Y eso es muy encomiable. Estoy descubriendo a gente fantástica, Abraham. Sin duda, sin duda alguno. Grandes personas, grandes luchadores, los que tenemos aquí en España. A los que hay que apoyar día a día, hay que apoyarles. Bien, con ese directo de Echa y ese low kick, Juan Martos. Está trabajando con los fronkik a la larga distancia, Razmik. Bueno, vamos a llegar al segundo asalto. Y nos vamos a por el tercero y definitivo. Aquí el Miss Fight. Buen combate, buen combate. Bueno, ahí le vemos dañado un poco, ¿no? El trapecio, ¿no? Abraham, un poquito, en la parte inferior del cuello, ¿no? Sí, Razmik tiene mucha pegada. Es un luchador fuerte. Martos también, la verdad. Estamos viendo un gran combate por parte de los dos. Y luego, lo que hablábamos antes, muy buena selección de emparejamientos, Abraham, para que haya niveles parejos. Se vean disputas interesantes y... Fundamental acertar bien con los cruces, que se vea el gran espectáculo que estamos viviendo. Quizá nadie, o mucha parte del público, no conociese a este luchador armenio. Pero estamos viendo que es un gran luchador, ¿no? Sí, sin duda. Y antes que nosotros, lógicamente, no verían los organizadores del Miss Fight. No, es un trabajo que también tiene su desgaste y su coste, claro. Está verde ojeador constante. Vaya intercambio de golpes ahí, buen middle key de Juan Martos. En el próximo Miss Fight, que nuestro querido y buen amigo David Trayero se enfrenta a un rival inconmensurable, ¿no? Sí, estoica. Estoica, luchador rumano de los más fuertes que hay a nivel internacional. Vamos, ahí van a saltar chispas en el ring de Miss Fight. Nosotros vamos con Trayero. David, a tope contigo, tío. Ahí estaremos, animándole. Por supuesto que sí. Ahí estaremos con David en Miss Fight. Bien, con esa volea derecha y ese low kick, Juan Martos. Entró en el kinch y con la rodilla, Radmik se quitó muy bien ese low kick. Vuelve con el 1-2 y la rodilla. Responde Juan Martos. Uf, ahora llegó con el front kick a la cara, Radmik. Radmik está apretando este último asalto, Radmik. Buen trabajo de rodillas por parte de Radmik. No, no, desde luego Radmik. Provenzando su altura. Está agradándolo todo, ¿eh? Sí. Está apretando un poquito, metiendo ahí una marcha más. Situación que empieza a ser un poco complicada para Juan Martos. No habrán. Que se está protegiendo bien, pero... Sí, Juan Martos es un guerrero, siempre tiraba adelante, con mucha dureza todos sus golpes siempre. Qué bien llegó con esa hecha, que bien se quitó esa mano y tiró el low kick. Lástima esa rodilla. Gran combate, ¿eh? Vaya intercambio de golpes. Están dándolo todo los luchadores ahí encima del ring de Mix Fight. Apenas un minuto para finalizar este combate. Vemos en las piernas del armenio cómo le han castigado los low kicks y cómo la cara de Juan también está bastante castigada, Bran. Sí, Juan también está un poco tocado ahí. Bueno, Juan, vamos a aguantar ahí. Guerrero, venga. Uf, luego ahí con esa serie de manos, Radnick. Sigue ahí con las rodillas. Apenas 30 segundos ya. Se le ve ya cansado a Martos. Aunque sigue ahí para adelante, es un guerrero. Siempre pone todo el corazón en el juego. Apenas 10 segundos. Y bueno, pues... Se nos va. Vamos a terminar este asalto y el combate. Va el combate ya. Se acabó. Se acabó el combate. Radnick. Bueno, un combate muy igualado, bastante apretado, aunque puede ser que la diferencia haya sido este asalto. Este último asalto, quizá, que... Este asalto. También el primer asalto a lo mejor fue favorable un poco a Martos. No sé. Una decisión complicada tienen los jueces aquí. Sí, desde luego que sí, a Bran. Ahí podemos apreciar el derrame en este morado, derecho. Sí, Martos Juan está a unos low kicks durísimos. Por un tigón látigo, pero por arriba el armenio ha estado muy fuerte. Sí, lo lleva muy bien con las manos. Con las combinaciones. Y con las rodillas muy peligroso. Se ha sacado unas rodillas a la cara. Considerable, sí, sí. Yo creo que este tercer asalto va a penalizar a Juan. Puede ser, puede ser. Bueno, esperemos que no sea así, pero bueno, ahora lo veremos. Pues ganó, Rolmig. Bueno, Juan. Martos no está contento con la decisión. Buen combate, Juan, de todos modos. Sí, mucho ánimo. Gran combate. Y para adelante. Y nosotros, pues, también para adelante.